Viene con alegría, Señor cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que venía a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de Walter Darío y Wilmar Alberto Moreno Carmona en el día de su cumpleaños. Intención de sus papás. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a la celebración eucarística. En este momento donde le entregamos al Señor nuestro corazón. Aquí colocamos la vida de cada uno de ustedes. En especial aquellos enfermitos que se encuentran quizás con una mayor dificultad. Por eso vamos a orar con fe y confianza. Y vamos a implorar el perdón y la misericordia del Señor. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, que nos mandas a abrir camino a Cristo del Señor. No permitas que desfallezcamos en nuestra debilidad los que esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, tu Hijo, que nos manda a la iglesia de Dios. Señor Jesucristo, tu Hijo, que nos manda a la iglesia de Dios. Renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios Bendice alma mía al Señor Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura Bendice alma mía al Señor El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale, ale El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sin importar cuál sea nuestro credo, nuestra religión O los ideales que tengamos nosotros en nuestra vida Todas las personas necesitamos un lugar de consuelo Porque a veces en algunos momentos Como cada uno de nosotros es frágil Tiene debilidades y también nos cansamos Se hace absolutamente necesario encontrar un lugar donde descansar Y este es el problema Que para nosotros hay algunas cosas que las hemos traducido como descanso Que en realidad no lo son Una de ellas es que a veces pensamos Que los juegos son un descanso Entonces jugar cartas, ir a máquinas, etc. Puede convertirse para nosotros en un momento de tranquilidad De relajarnos Y no nos damos cuenta que estas cosas Pueden empezar a ser parte de nosotros De una manera tan fundamental en nuestra vida Que ya no es un descanso Sino todo lo contrario Empieza a absorber nuestra vida Así podríamos hablar también de muchas cosas Por ejemplo, las personas que inician Inician a fumar Inician algún tipo de adicción Cree que esos momenticos son raticos de descanso De tranquilidad De relajarse Pero cuando estos momenticos de descanso Que podríamos pensar nosotros Empiezan a convertirse en cosas fundamentales De nuestra vida y de nuestra existencia En ese momento nos dominan Y ya no es descanso Ya es todo lo contrario Lo mismo podríamos pensar también De algunas relaciones de pareja No, es que esta persona me genera descanso Me genera tranquilidad Y somos capaces de anteponernos Incluso a nuestra familia por una pareja Por el hecho de que No, es que cuando yo estoy con él o con ella A mí me genera un ratico de descanso Y creemos que ese es verdaderamente Nuestro lugar para estar tranquilos Sucede lo mismo Llega un momento En que la situación me domina tanto Que ya no es un descanso Sino que pierdo mi libertad Por eso El Señor nos ofrece algo muy importante Para que cada uno de nosotros El día de hoy comprendamos Que es verdaderamente descansar Y es necesario que Todos los que nos están escuchando El día de hoy entendamos Que cuando una situación Que pareciera ser de descanso Roba mi libertad Ahí ya no hay descanso Por eso el Señor Nos está diciendo Aprended de mí que soy manso Y humilde de corazón Y encontraréis vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Hoy tendríamos entonces Que preguntarnos Cuál es el yugo Y la carga que estamos cargando Estamos cargando El yugo de una persona El yugo de una sociedad El yugo de la opresión De unas personas Que se quieren aprovechar de mí Que yugo me estoy atreviendo Yo a cargar hoy El único descanso Verdadero Que nosotros encontramos Es el que obtenemos de Dios Por eso Yo quiero invitarlos A cada uno de ustedes A que reflexionemos un poco Cuando estamos cansados Que buscamos Buscamos a Dios Buscamos la oración La meditación O por lo contrario Estamos buscando Un montón de desahogos Que cada vez nos hacen Más prisioneros Y más esclavos Entonces es como Si estuviéramos anclando A un montón de partes Unas cadenas Que ya de un momento a otro No nos dejan mover Porque creemos Que eso verdaderamente Es lo que necesitamos Hoy es la oportunidad Para que nos hagamos libres Para descansar en Dios Hoy es la oportunidad Para que dejemos Todas esas ataduras Que hemos tenido Durante todo este año Que necesitamos Colocar en las manos Del Señor Aprendamos a descansar En Dios Aprendamos a descansar En su misericordia Es lo único Que verdaderamente Le va a traer paz A nuestro corazón Y sin importar Lo que nosotros Estemos viviendo Podamos colocar Nuestra confianza en Él Entendiendo que Él puede Calmar Nuestras necesidades De paz Estamos construyendo Un pesebre En nuestro corazón Lentamente Para que el 24 de diciembre Puedan hacer El niño Jesús En nosotros Pidámosle pues Que hoy Nos ayude A poner nuestro descanso En Él Para que podamos Esperar un verdadero Consuelo De su amor Y de su misericordia Que María Santísima Nuestra Señora De los dolores Interceda por cada uno De nosotros Y nos enseñe Verdaderamente A descansar En su amor Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que aman Los que aman A Jesús Los que adoran, los que adoran a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se vantigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Ora hermanos para que este sacrificio mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Que es para la ansigloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio Como expresión de nuestra propia entrega Para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste Y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor Himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso Principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora En que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia Aparecerá revestido de poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la esperanza dichosa de su reino Por eso mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a cantar Junto la oración Que Cristo Nos enseñó Madre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga Venga a nosotros Su reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dános hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concednos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque Tú Tú Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Porque Tú Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Es el cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y danos La paz Este es Jesucristo Él es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar El Señor Llega con poder Iluminará Los ojos De sus siervos ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras Mi amigo ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Te acercaste A mi puerta Y pronunciaste Mi nombre Yo te dije Temblando Aquí soy Señor Tú me hablaste De un reino De un tesoro Escondido De un mensaje Fraterno Que encendió Mi ilusión ¿Qué detalles Señor Has tenido Has tenido Conmigo Que alegría Yo siento Cuando digo Tu nombre Que sosiego Me inunda Cuando oigo Tu voz ¿Qué emoción Que emoción Me estremece Cuando escucho En silencio Palabra que aviva Mi silencio interior ¿Qué detalles ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Oremos 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 Imploramos Señor Tu misericordia Para que esta comunión Que hemos recibido Nos prepare A las fiestas Que se acercan Purificándonos De todo pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos Los que nos han acompañado En la celebración De esta Eucaristía En la que colocamos Cada una De sus intenciones Esperamos sobre todo Que el Señor En esta Navidad Que se acerca Les regale a cada uno De ustedes Esos dones Y virtudes Que verdaderamente Necesitan Por eso Consagrémonos Al amparo De la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo vuestro Madre de bondad Guardadme Defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría De Cristo Pueden permanecer En paz Dios Gracias a Dios Cuántas veces Siendo niño Terce Con mis besos Se decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Olvidándome de ti Por caminos Que se alejaron Perdi Por caminos Que se alejaron Perdi Hoy he vuelto Madre Atención Adiós Adiós